Yo quiero hoy cantarle A mi Sevilla A sus bellos paisajes Quiero cantarle hoy Decirle que le quiero Le quiero con el alma Y en su bello horizonte Quisiera yo crecer Su sangre pura y blanca Son esos lindos ríos Que vierten de tu alma Montaña de pasión Y son tus cafetales El hogar de mis padres Y cuando ellos se vayan Serán mi hogar también Voy creciendo Entre montañas Aprendiendo Qué bello es Mira cada mañana El amplio valle De esta hermosa tierra Que me vio nacer De esta hermosa tierra De esta hermosa tierra Solo pido un deseo Al Dios divino Que estos bellos campos Los vean florecer Que no se acaben Que no se acaben nunca Y cuando estemos viejos Nuestros pequeños hijos Los puedan ver también Voy creciendo Entre montañas Aprendiendo Aprendiendo Qué bello es Mirar cada mañana El amplio valle De esta hermosa tierra Que me vio nacer De esta hermosa tierra Que me vio nacer De esta hermosa tierra Que me vio nacer De esta hermosa tierra De esta hermosa tierra Que me vio nacer